Gracias, señor Presidente. Bueno, me toca hablar de un tema muy sensible para mi ciudad. Creo que en este momento y de cada legislador que ha venido o viene, la ciudad de todos, la capital de la provincia de Buenos Aires, y esta problemática por la tasa de capitalidad, que es una deuda histórica que la provincia tiene con la ciudad de La Plata. Una ciudad de La Plata que fue fundada, pero antes fue pensada, fue diseñada, fue programada, y a partir de eso, y de la decisión de dónde ubicarla, se funda la ciudad. Dentro de poco se van a cumplir 138 años, el 19 de noviembre, la semana que viene. Y en ese rol de capitalidad, creo que es necesario que nosotros demos respuesta a los platenses en cuanto a esta tasa que hace tanto tiempo viene sin poder cobrar la ciudad de La Plata. Llevamos casi 30 años de una sucesión de convenios, ordenanzas y decretos. El inicial fue en 1991, y creo que lo importante de destacar es que en ese momento un gobernador peronista, como Cafiero, un intendente radical, como Pablo Pinto, a través de una ordenanza, después el gobernador a través de un decreto, y que quien tenga la posibilidad de leer ese decreto va a encontrar allí un montón de explicaciones, y sobre todo aquellos que quizás hoy creen que esta discusión tiene que ver con la política, porque hoy no somos oficialismo, entonces lo discutimos, pero esta discusión tiene que ver con el rol que la ciudad de La Plata tiene para con toda la provincia. Distintos legisladores, y a lo largo de los años, por mencionar al exdiputado Carlos Bonicato, luego defensor del pueblo, Valeria Mendolara, el senador, bueno, Amondarain, Bardón, Alan, fueron presentando distintos proyectos. Creo que es el momento que le demos, a través de una ley, esta tasa de capitalidad que la ciudad tanto necesita. Una ciudad que recibe diariamente a un montón de personas que por distintas circunstancias vienen, ya sea por educación, ya sea por salud, o ya sea también por distintas manifestaciones que vemos en la ciudad, y que es el intendente y su equipo que se tiene que poner al trabajo de la misma. Creo que es importante, ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores, y es importante que nosotros avancemos en ese sentido. No es exclusivamente para los platenses, es para todos. Es una ciudad que, por ejemplo, tiene más de 30 edificios públicos provinciales. Entonces, estamos hablando de algo que va a ser para el bien de todos. Estamos hablando de una ciudad que necesita mirar al interior de la provincia. Ya lo dijo un gran ex intendente de la ciudad, que para cualquier platense o cualquiera que visite nuestra ciudad, es más fácil salir a Capital Federal que salir al interior de la provincia. Y es ahí donde la ciudad tiene que estar mirando. Entonces, me parece justo y necesario, y no en cuestión de partidos políticos, sino ponernos todos de acuerdo y trabajar porque la plata tenga esta ley de capitalidad y pueda tener esta tasa que tanto le corresponde. Así que, bueno, espero que en la próxima sesión podamos terminar de ponernos de acuerdo y ya darle una sanción definitiva. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.